Bueno Juniorley, después de esta clasificación con los negros del escogido, ¿qué puedes decir? No, agradecido, agradecido con Dios y con cada uno de los muchachos también, el trabajo que han venido haciendo, la gerencia, los dueños, de verdad que valió la pena, valió la pena el esfuerzo que hemos venido haciendo y esto apenas empieza. Tú sabes que para muchos fanáticos de San Pedro, como tú estabas allá, viniste para la recogida, tenías una doble presión, porque ya es capitán allá, pero ya aquí pudiste lograr lo prometido. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo manejo toda agua y me tiro, hay que tener cuatro cocos para jugar aquí, pero yo me lancé y aquí estamos, gracias a Dios. ¿Y qué puedes decir de tu compañero, que siempre te daban el apoyo, lo vi, todos los días lo vi, siempre te daban el apoyo, te iba bien o te iba mal, como que ya te daban el apoyo. De verdad que sí, agradecido con cada uno de los muchachos, el apoyo que me han dado, los coach, la gerencia, los dueños, en realidad, la media, en realidad agradecido con todito por el apoyo que me han dado. ¿Y qué mensajes tú le mandas a esa fanaticada roja, que te apoyó desde que tú pisaste y te pusiste un uniforme rojo? Que confíen, que esto apenas empieza y que gracias por el apoyo que nos han dado a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Junior. Gracias a ti, papá. Dale.